La Liga MX es como una rueda de la fortuna. Una semana estás abajo y a la siguiente puedes estar peleando en lo más alto de la clasificación general. Eso lo saben mejor que nadie los clubes de Jalisco, quienes a falta de un partido viven una realidad completamente distinta a la que visualizaron el resto de la temporada regular. Y es que a pesar de que durante muchas jornadas las Chivas estuvieron en zona de clasificación, su descalabro frente a los Pumas las han dejado con pocas posibilidades de entrar a la liguilla, pues por la diferencia de goles, el once de la tabla general no solo deberá ganar, sino golear a los rayados de Monterrey y esperar que los cuatro equipos que tienen arriba en la clasificación general no ganen. Yo no pierdo la esperanza hasta que el domingo no terminen esos 90 minutos y sabramos lo que ya pasó con todos los demás equipos. Pues yo creo que ya podemos pensar en que Chivas no calificó una vez más, pero mientras digo, nuestra mente es positiva y queremos nosotros hacer un gran juego y que se gane principalmente. Uno de los equipos que deberán sobrepasar las Chivas es el Atlas, que tras estar peleando el descenso en gran parte del campeonato, con la victoria del fin de semana ante el Toluca, se metió de lleno a la pelea por un lugar en la fiesta grande. Los zorros únicamente necesitan ganarle a los eliminados tigres en el volcán y esperar la derrota o el empate del Morelia o el Pachuca para colarse como séptimo u octavo a los cuartos de final. El principal objetivo que tenía en este torneo por lo menos era salvar la categoría y obviamente si nos alcanza para poder clasificar o hacer un premio al sacrificio, al esfuerzo. Ha sido un torneo, lo he dicho en varias ocasiones, súper estresante para nosotros y poder coronarlo con una clasificación sería importante. Nadie nos ha regalado nada, si tenemos hasta la última fecha posibilidades de clasificar es por algo. Es en esta instancia cuando más pesa la dolorosa derrota de los rojiblancos ante la América, pues son precisamente cuatro goles en contra los que alejan al rebaño de tener exactamente las mismas posibilidades que los zorros para entrar a la liguilla, pues ambos equipos poseen 21 unidades. Es el panorama de los equipos jaliscienses de cara a la liguilla, un par de situaciones que hace una semana se vislumbraban totalmente a la inversa entre los zorros y las chivas, aunque como en cualquier rueda de la fortuna, en la Liga MX cualquier cosa puede suceder.